bienvenidos una vez más estamos en febrero mes del amor de la amistad más amistad que amor para algunos por cierto y pues bueno chicos este vídeo lo hacemos sólo con un fin y es de demostrar que no todo es amor ni cordialidad como no lo pintan como vimos esta es una más de nuestras queridas lady ciudadanas esta ciudadana quien se quejó de ser agredida por un oficial y al cual llamó misógeno misógeno lo que nuestra distinguida ciudadana quiso decir es que este hombre odia a las mujeres haciendo hincapié a nuestros oficiales que ella sí estudio para no terminar así en apoyar sólo no puedo yo por eso estudié caballero para no estar de municipio por favor una centena de lady estudiada también dijo que la falta del seno materno era la causante de la incompetencia de los policías no le dio chichi como creció no le dio cariño no le dio amor por lo tanto exigimos a las autoridades de seguridad pública que contraten oficiales con maestrías o mínimo doctorados y ante la actitud grosera e incivilizada del policía y por órdenes superiores la distinguida damita siguió su camino bueno pues esto ha sido todo por hoy búsquenos en facebook como cuadratín hidalgo mi nombre es alejandro vargas hasta la próxima chому chome chame chame